Tenemos que estar muy pendientes porque hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sabadazos, termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos, porque ya se le terminó el periodo de castigo o porque se integró mal la averiguación o porque no se presentaron las pruebas. Además, un poco lo que sucedió cuando dejaron en libertad al señor Caro Quintero, que fue así un fin de semana. A nosotros nos lo han querido hacer como cinco veces de casos famosos. Varios, ya voy a dar a conocer los nombres, porque además no tenemos nada que ocultar y todo es transparente. Acaba de pasarnos con dos casos. Señor 40. De Félix Callardo y otros, señor. ¡Gracias!